La situación del ex ministro de gobierno Arturo Murillo se puede complicar. Esto a raíz de que de una carta enviada desde el Ecuador, que tiene que ver con armamento letal. Ecuador ha pedido, a través de esta misiva, la devolución del material prestado en una carta de fecha del 27 de mayo del 2020. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿por qué se adquirió o por qué solicitamos el préstamo como Estado boliviano de este armamento letal? Ha pedido a la representación diplomática del gobierno de Yanine Áñez la devolución del material prestado. Estamos hablando de más de 8 mil unidades de armamento no letal, entre ellos proyectiles granadas. Y el comandante de la policía ecuatoriana, Hernán Carrillo, hace un detalle del material prestado. 5 mil granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2 mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37. Ante esta solicitud, el ministro de gobierno de Bolivia aseveró que es un caso que se debe de investigar, anticipando que se presume también el préstamo de municiones de alto calibre y letal. Lo que le señalaba al inicio es justamente lo que expresa esta carta desde el Ecuador. Mucho por investigar y si se podría complicar más la situación legal de quien usted está viendo en pantallas, el señor Arturo Murillo. Es lamentable porque hemos ya recibido información extraoficial que no solo serían gases lacrimógenos, sino que también se habría entregado por parte de la administración de Lenín Moreno a nuestro país municiones de alto calibre, municiones de guerra. ¿Se tiene un cuantos de cuantos más o menos? Eso está en investigación y seguramente en las próximas horas daremos un comunicado al pueblo boliviano sobre toda la dotación que habría entregado Ecuador al pueblo.